Buenas tardes a todos, mi nombre es Nelson Acevedo. Para nuestra clase de introducción a las comunicaciones, hoy voy a hablarles de la proxémica y el espacio territorial. De acuerdo a Edward Hall, un antropólogo en 1963, la proxémica se refiere al uso del espacio entre las personas y la forma en que nos comunicamos de manera no verbal en ese espacio. ¿Qué es el espacio territorial? Es aquel lugar físico en donde las personas podemos definir como propio y podemos mantener nuestras propias reglas. ¿Cuáles son las características de este espacio territorial? El primero que lo podemos hacer como propio, lo podemos sentir como propio o marcar como propio, podemos crear nuestras propias reglas para ese espacio. Podemos personalizarlo, podemos defendernos contra alguna intromisión de ese espacio y ese espacio nos puede dar algún servicio o función. Por ejemplo, nuestro cuarto, nosotros podemos marcarlo como propio, podemos poner nuestras propias reglas para estar dentro de nuestro cuarto, podemos personalizarlo de acuerdo a nuestros gustos, podemos pintarlo de acuerdo a nuestro gusto. Si alguna persona quiere modificar algo de nuestro cuarto, pues podemos defender para que no lo cambie y nos cumple el servicio que nos permite descansar, nos permite estar en nuestros tiempos libres ahí. Para hablar de espacio territorial, necesitamos definir territorialidad. La territorialidad define el área física en que las personas están y se define en primaria, secundaria y espacio público. El territorio primario se refiere a nuestra casa, nuestra oficina, nuestro cuarto. Son lugares en que nosotros podemos marcar como propios y podemos organizar de acuerdo a nuestros gustos. El espacio secundario, el territorio secundario se refiere a aquellos lugares en donde las personas asisten frecuentemente, por ejemplo, una escuela y deben cumplir con las normas de este sitio. En la escuela debemos cumplir las normas propias de la escuela, pero de todos modos las personas normalmente definimos ciertos espacios dentro de la misma escuela donde normalmente estamos y los definimos como propios. El espacio público territorial se refiere a aquellos lugares en donde las personas con los mismos intereses asisten frecuentemente. Por ejemplo, un estadio, un juego de béisbol, las personas llegan a ese sitio, a un estadio, a ver el juego. Son personas con los mismos intereses, que les gusta el mismo tipo de juego y normalmente llegan con la misma forma de vestir. Pero sobre todo, saben que en ese espacio deben cumplir de todos modos las reglas del mismo sitio. Eso es todo por hoy. Muchas gracias por escucharme. Gracias.